El municipio de Oaxaca de Juárez anunció el segundo encuentro de cocineras tradicionales que se realizará del 25 al 28 de abril en donde habrá ponencias, talleres y cursos de cocina tradicional. En el evento que se realiza por segundo año consecutivo se desarrollará en la Plaza de la Danza en donde se reunirán alrededor de 100 cocineras que enseñarán a realizar platillos de la cocina tradicional oaxaqueña que van desde el caldo de piedra, tamales, entre otras comidas representativas del estado de Oaxaca. Lograr reunir a cocineras de todas las regiones del estado y poder degustar en un solo lugar la enorme variedad de recetas fue todo un privilegio. El enorme éxito que tuvo el primer encuentro de cocineras trajo consigo un compromiso aún mayor con las mujeres y comunidades que participaron y que son en esencia quienes mantienen viva la cocina tradicional. Ahora que hemos creado conciencia de la riqueza de este patrimonio cultural intangible es imposible quedarse indiferente. Estamos decididos a salvaguardar, preservar y difundir la grandeza gastronómica de nuestro estado. En este segundo encuentro de cocineras tradicionales invitaremos a todos los municipios a sumarse a una gran fiesta de sabor, sí, pero también a sumarse a un modelo de trabajo que nos lleve a todos por el camino del conocimiento profundo del tesoro culinario que es Oaxaca. Queremos sumar y queremos que nuestras cocineras tengan el conocimiento que se merecen. Queremos generaciones futuras disfrutando de los sabores y aromas que nosotros disfrutamos hoy en día. Las cocineras que por lo general permanecen anónimas y sin reconocimiento alguno encuentran hoy un espacio para mostrarnos con todo orgullo su rostro. Queremos compartir, queremos sentarnos todos juntos en una mesa y reencontrarnos como hermanos que somos. Compartir con nuestros visitantes nacionales y de otros países nuestra cocina. Debido a esto, el municipio de Oaxaca de Juárez otorgará el hospedaje y parte de la alimentación a las cocineras tradicionales de las regiones de Oaxaca que vayan a participar en este encuentro. En la presentación del evento estuvo la cocinera tradicional Celia Florian, quien agradeció a los gobiernos municipal y estatal por promover la cultura gastronómica que tanta fama le ha dado al estado de Oaxaca y colocar en la mira a tantas cocineras tradicionales que viven fuera de foco, por lo que este evento aseguró, dará el reconocimiento a estas mujeres que día a día conservan la cocina tradicional oaxaqueña. Es un encuentro donde se muestra la gran diversidad y riqueza cultural con la que contamos los oaxaqueños. Así también agradezco muy en especial a la licenciada Miriam Corro Niño de Rivera y a todo su equipo, los cuales son muy pocos, pero que trabajan como si fueran muchos. Agradezco también a nuestro gobernador por su invaluable apoyo y por reconocer la grandeza cultural gastronómica que tenemos. Las cocineras de Oaxaca estamos complacidas y muy contentas por este maravilloso evento. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.